Acompañado del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, inauguró la modernización del tramo carretero Caborca-Sonoíta, en el cual se invirtieron casi 900 millones de pesos y anunció más inversiones por 1.877 millones de pesos para la entidad. A lo largo de 144 kilómetros que unen a estas dos ciudades, se realizaron trabajos de drenaje, pavimentación, estructuras, obras complementarias y señalamientos para mejorar la única vía de comunicación terrestre hacia el noroeste del país, dentro del Programa Nacional de Infraestructura Carretera. Este es un paso más en dirección al desarrollo pleno de nuestra red carretera, que encuentra adecuado complemento en la obra pública que estamos llevando, en las áreas urbanas y suburbanas, con el apoyo del presidente Calderón, señaló Guillermo Padrés. En su discurso, Guillermo Padrés reiteró su compromiso de ser el mejor aliado del presidente de la República, para que las familias sonorenses resulten beneficiadas. Este es un paso más en dirección al desarrollo pleno de nuestra red carretera, que encuentra adecuado complemento en la obra pública que estamos llevando a cabo en las áreas urbanas y suburbanas, con el apoyo del presidente Calderón. Por su parte, Felipe Calderón reiteró el compromiso que tiene su administración con los sonorenses y con los mexicanos, para conectar en mejores condiciones el norte con el sur y desde el Golfo al Pacífico. El Estado de Sonora, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, invierte en obras para ampliar las posibilidades de crecimiento y comunicación. En esta zona desértica del país, se trabaja intensamente en la modernización de la carretera Caborca-Sonoíta, de 145 kilómetros de longitud, y Sonoíta-San Luis Río Colorado, de 192 kilómetros. Esta carretera forma parte del Corredor México-Nogales con Ramal a Tijuana. La modernización de esta obra consiste en ampliar de 7 a 12 metros el ancho de Corona, para alojar dos carriles de circulación, cada uno de 3 metros y medio, y la construcción de acotamientos laterales de casi 3 metros. Esta carretera evitará que los transportistas que circulan con cargas pesadas, pasen largas filas y extenuantes horas bajo el sol. A la par, esta importante obra estimulará el crecimiento económico de la región, beneficiando aproximadamente a más de 1 millón 100 mil habitantes y diversos sectores económicos de la región, sin contar los miles de empleos que genera su construcción. Son casi dos horas de desierto y no hay nada, entonces si los modernizan nos va a servir bastante. La construcción, modernización y conservación de carreteras que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a lo largo del país, beneficia a los mexicanos y los acerca a sus destinos de manera confiable. Muy bien, porque es para beneficio de nosotros mismos. Batallando, pero me imagino que en el futuro ya vamos a viajar a gusto. Obras como La Caborca, Sonoita y Sonoita, San Luis, Río Colorado, dan seguridad y confianza a los usuarios, mejoran las condiciones de circulación, fortalecen el desarrollo económico de la región y del país. Aplausos CC por Antarctica Films Argentina